La planificación de una boda puede ser emocionante, pero también puede tener un impacto significativo en el medio ambiente. Con el aumento de la conciencia ambiental, cada vez más parejas están buscando maneras de hacer que sus bodas sean más sostenibles. Si estás planeando una boda y quieres reducir su impacto, aquí hay algunas maneras ambientales en las que puedes hacerlo. Celebrar la boda al aire libre reduce la necesidad de iluminación artificial y climatización, lo que ahorra energía y emite menos gases de efecto invernadero. Además, un entorno natural es hermoso y puede proporcionar un ambiente relajado y memorable para tus invitados. Trabajar con proveedores locales no solo apoya a las pequeñas empresas de tu comunidad, sino que también reduce la huella de carbono de tu boda al reducir la necesidad de transportar productos y servicios desde lejos. Las flores y decoraciones orgánicas son mejores para el medio ambiente porque no están hechas con productos químicos tóxicos y no requieren el uso de pesticidas y fertilizantes. Una forma de reducir el impacto ambiental de tu boda es seleccionar opciones de menú sostenibles, como platos vegetarianos o de temporada. Una de las maneras más simples de hacer tu boda más sostenible es reducir la cantidad de basura que genera. Esto puede incluir opciones de menú para los invitados, aprovechar la vajilla y utensilios reutilizables en lugar de plásticos desechables. Aprovecha la tecnología para reducir el uso de papel y usar invitaciones digitales. Si es necesario usar papel, opte por opciones de papel reciclado y o con certificado de manejo sostenible. Con estos consejos y un poco de creatividad, puedes crear una boda sostenible que sea hermosa, emocionante y ética al mismo tiempo. Para más consejos para tu boda, síguenos en Instagram, TikTok o visita nuestro blog en frankpalas.com